Vamos a ver, el partido se prevé disputado, tenso, duro, por varias razones, porque el Inter no puede dormirse. El Newcastle aprieta y una derrota del Inter hoy en casa podría ser fatal. Toldo bajo los palos con Zanetti Cannavaro Gamarra en la línea de cobertura con Gulli, Morfeo, Dalmat y Cristiano Zanetti en el centro del campo. Cristian Vieri, Calon en la delantera, Mohamed Calon en el Barcelona que forma con Bonano, Reisiger, De Burr, Puyol, Xavi, Saviola. Los vemos aquí colocados, Puyol, De Burr, parece que tienen un problema los señores del team con las alineaciones. Recordamos, Bonano, Gabri, Puyol, Frank, De Burr, Reisiger, Xavi, Cocu, Rockenback, Kluiver, Mota, Isa, Viola, Yenke, Anderson, Riquelme, Mendieta, Dani y Andrés Iniesta. El banquillo donde estará Rado Milantic y donde hay un gran y ausente de última hora el capitán asturiano. Luis Enrique ha caído finalmente de la convocatoria, viajó con el equipo, pero parece que sufre una gripe, ha pasado la noche con fiebre y hasta última hora se ha esperado para saber si estará en condiciones de al menos estar en el banquillo. El partido del Giuseppe Meazza no ha sido así y finalmente Luis Enrique se une también a la baja ya conocida de Mark Overmars, que se perderá este encuentro porque sufre una micro rotura fibrilar, en principio sin gravedad, pero que le ha impedido viajar hasta la capitán italiana. Del árbitro Ursmeyer, el suizo a apuntar que ha arbitrado al Barça en cinco ocasiones y no ha perdido nunca al Barça con este colegiado. Ha ganado tres veces en tres partidos y ha empatado en dos. El último correspondió a la pasada temporada en el partido de cuartos de final entre el Barça y el Panathinaikos, que el Barça ganó por tres tantos a uno. Recordemos asimismo amigos telespectadores que el Barcelona es el equipo que más partidos de forma consecutiva concatenada. Comienza el partido en el estadio de San Siro. Decimos que el Barcelona ya lleva 11 victorias consecutivas en esta Liga de Campeones temporada 2002-2003. Recuerden, ganó los dos partidos previos frente al eje de Varsovia. Ganó los seis partidos, concretamente de la primera fase, frente al Galatasaray, frente al Lokomotiv de Moscú y frente al Brujas. Ya lleva concatenados los tres encuentros correspondientes a esta segunda fase. Y por este orden, Bayer Leverkusen, frente al Newcastle de Sir Bobby Robson. Y el pasado martes en el Camp Nou derrotaba al equipo de este hombre, Héctor Raúl Cooper, por tres goles a cero. Recuerden, el técnico nacido en Chavas, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, que fue jugador del ferrocarril oeste y del Huracán. Y que vino a España de la mano del doctor Beltrán, de la mano del Real Mallorca. Y ya posteriormente pasó por el Valencia. Ha comenzado el partido. Y de momento la posición del balón es para el FC Barcelona, tocando Clever. Intentaba habilitar hacia Fabio Roquemac, ha cortado Pascuale, todavía Pascuale. Mandando el esférico. Recuerden que en la clasificación, Barcelona nueve puntos. Inter de Milán, seis. Newcastle de Bobby Robson, tres. Bayer Leverkusen, impuntuado. Atención ahí al lanzamiento y el gol. Anulado. El gol anulado a Cristian Vieri. Por fuera de juego del jugador italiano, vamos a ver. No hemos... Sí, sí, sí. Es fuera de juego. Clarísimo. Aunque en cualquier caso no habíamos oído el silbato. No, pero Vieri se ha quedado parado y ya lo ha visto claro. Borano. Borano y Vieri. Vieri tampoco ni ha celebrado el gol, ni ha hecho ningún ademán. Y aquí nos ha dado que pensar que algo raro ha pasado, efectivamente. Clarísima posición antirreglamentaria de Cristian Vieri. Y que por quien, por cierto, aún no se ha estrenado en la Liga de Campeones. Es curioso porque ha marcado 21 goles en la Liga Italiana y cero goles en la Liga de Campeones. Pues que le dure. Contrasta con Hernán Crespo, uno de los grandes ausentes en el partido. Hoy que es el, con 10 dianas, el máximo goleador del equipo en la Champions. Muchos ausentes en el Inter de Milán. Muchísimos, la verdad es que importantes. Enre, Crespo, Ocan y Almeida lesionados. Y Córdoba y Recova, que recordemos, Córdoba vio tarjeta amarilla en el pasado partido. Y Recova fue expulsado, por lo que también por sanción se pierde en el partido de hoy. Más Gabriel Batistuta que no puede jugar porque ya jugó Liga de Campeones frente a la Roma. Ahí está jugando Javier Saviola. Vaya recadito que le acaba de mandar, concretamente Gulli. Creo que ha sido Gulli. La primera falta favorable al combinado barcelonista. Juega Cabri. Mucha presión del Inter en la zona de creación del Barcelona. En el mío largo para Patrick Kluiver. Tiene que salir Tondo. A los René Higuita. Para combinar con el lateral izquierdo, dorsal 26, Pascuale. Giovanni Pascuale. Un hombre que no ha sido todavía internacional con Italia. Juega Cabri. Intentaba habilitar... Bueno, bueno, cómo está el Inter de Milán. Cómo está el propio Pascuale achuchando muchísimo. Es la segunda falta que comete Pascuale. Pero en esta ocasión ha sido Cristiano Zanetti. Pues efectivamente no sé por qué enfocaban a Pascuale, que ha sido el hombre que ha cometido la primera falta del encuentro. Cristiano Zanetti. Italiano. Ha sido ya ocho veces internacional con Italia. Juega Thiago Mota. De nuevo la falta ahí de Javier Zanetti. Aunque ahora el árbitro... Señor Meyer dice aquello de sigan, sigan. Ahí está el señor Rado Mirantic. No sorprende en absoluto este arranque con fuerza furioso del Inter de Milán. Intenta buscar un gol tempranero. Intimidar también al FC Barcelona. Que intenta pues frenar los ímpetus del equipo de Cooper. Y de momento, atención a ese error de Bonano, que por fortuna resuelve el cancerbero del FC Barcelona. Ahí está en efecto entre Volar y Cuyol. Si tienen un pequeño lío, afortunadamente sin consecuencias. Jugando Frank de Boer. Ahí está el lanzamiento de Frank de Boer. Balón muy largo buscando de nuevo a Patrick Kluiver. Buen recorte de Kluiver. El lanzamiento de Kluiver. Lástima rebaña ese balón. El francés Dalmat. Balón para Christian Vieri. Ahí está el Bobo. Bobo Vieri. Es el apodo, no es nada pedido. Digo, jugando de nuevo para Dalmat. Perseguido por Xavi. La combinación sobre Mohamed Calón. El jugador de Sierra Leona. Balón en cualquier caso que recupera Pascuale. Pascuale habilitando de nuevo para Gulli. El envío de Gulli sobre Vieri. Ha cortado muy bien ese balón Frank de Boer. Y a la pide con insistencia. Ahí está el holandés. Es el exjugador del Ajax de Ámsterdam. Y como ya pasó en el partido de ida. Problemas para Carnavaro y Gamarra. Cómo se ha metido Kluiver ahí. Entre los dos centrales. Y ya saben lo que es. El dolor de cabeza que produce. Tanto las incursiones de Kluiver. Como sobre todo las de Saviola. Mientras tanto el que juega es Morfeo. El envío largo de Morfeo para Pascuale. Intenta rebañar ahí ese balón. Christian Vieri le hizo falta. Frank de Boer. Sigan, sigan, dice Urs Mayer. Balón para Thiago Mota. El italo brasileño. Rebañándose el balón para Reisiger. Reisiger de nuevo para Thiago Mota. Se le echa a Cristiano Zanetti encima. Controla Frank de Boer de nuevo sobre Reisiger. El envío bueno de Reisiger con el exterior. Lástima. Cortado ahí perfectamente. Javier Zanetti. Balón para Cristiano Zanetti. Uno es argentino. Javier. El otro es italiano. Cristiano. Habilitando ahí de nuevo para Culli. Gurgul Gimpietro. Se llama exactamente Culli para los amigos. Ahí está de nuevo Culli. Ha cortado bien de nuevo Michael Reisiger. Es lanzamiento de mando favorable Inter de Milán. Vemos que a pesar de las bajas el Barça el dispositivo táctico no cambia. Como ya sucediese en el Camp Nou. Gabri continúa en el lateral derecho. Reisiger en el lateral izquierdo. Cambia la posición Mota por Overmars. Que es baja. Jugando en el carril izquierdo del centro del campo. Con el doble pivote. Cocu y Xavi. Cocu un tanto más retrasado. Y ahí libertad absoluta para Sao Bial. El Kluivert. Roquenbach evoluciona por la derecha. Ahí sí hay diferencia porque Mendieta no jugó en el partido de ida. Juega Morfeo sobre Mohamed Calón. Para Dalmat. Bueno, la pedrada que le ha mandado el francés Stefan Dalmat a Javier Zanetti. Con el tanto balón que recupere el ataque el combinado barcelonista. Por cierto, sorprende la presencia del francés Dalmat. Porque todas las apuestas iban a que hoy ocuparía el sitio del banquillo. Es un jugador no especialmente querido por la afición del Inter. Incluso lo silbaron en el último partido de Liga. Es un jugador que acusa muchísimo anímicamente este tipo de circunstancias. Y todos daban por seguro que hoy estaría el banquillo. Pero Héctor Cooper ha sorprendido a todo el mundo. Y finalmente lo ha incluido en el once inicial. Juega Camarra el paraguayo. El internacional por Paraguay. Recupera Fabio Roquenbach. Provoca muy bien ahí. La falta de Doménico Morfeo. Este es Doménico Morfeo. Falta clara ahí del interior zurdo. Un jugador nacido el 16 de enero del 76. Gritos de Barça, Barça en San Siro. No ha sido nunca internacional Doménico Morfeo con la absoluta. El jugador de Dalmat tampoco ha sido internacional con Francia. Hasta Inter se han desplazado 500 seguidores del FC Barcelona. Una cifra récord por lo que se refiere a desplazamientos al extranjero esta temporada. Estamos ya amigos telespectadores. Minutos 6 para 7 de juego de esta primera parte en San Siro. De momento mayor acoso por parte del Inter de Milán. De momento el Barcelona se defiende. Digamos que bien. La falta de Michael Reisiger. Que oirá la primera advertencia verbal. No ha habido para tanto. Ahí está exagerando muy mucho la caída. Javier Zanetti. El lanzamiento de falta para Estefan Dalmat. Prado Mirantis que les quiere decir algo. Ambiente ensordecedor en San Siro. El lanzamiento a cargo de Estefan Dalmat. Balón, punto de penalti. Ese balón que queda dividido. Ahí ha rechazado ahí en largo Carlas Puyol. Cristiano Zanetti. Posición correcta ahí de Morfeo. De nuevo Puyol. Balón que se lleva. Buen control de Kloiber. Al hueco para Saviola. Llega un pelín tarde el argentino. Balón de nuevo para su compatriota Javier Zanetti. Habilitando para Pascuale. Giovanni Pascuale. El defensa lateral izquierdo. Italiano. Otro italiano que no se interacciona. Al ojo. Ahí el lanzamiento largo sobre Cristian Vieri. Ese cabezazo. Ha sido paupérrimo. Para las aspiraciones. Nero Azzurras. De intentar conseguir. Algo positivo. De momento los ataques del Inter. Bien interceptados por la defensa del Barcelona. Abusando mucho del pase largo el conjunto italiano. Y de momento facilidades bastantes. También intenta buscar el balón largo el FC Barcelona. Aprovechando los espacios que está dejando el Inter atrás. Y la velocidad de hombres como Kluiver y Saviola. De momento no se han producido ocasiones de peligro en ninguna de las dos porterías. A pesar de ese gol anulado a Cristian Vieri. En los primeros compases del partido. Bien anulado porque la posición era clarísima de fuera de juego. Ahí la cartulina amarilla para Carlas Puyol. Por esa dura entrada sobre el jugador de Sierra Leona. Mohamed Callon no le va a provocar la suspensión. Hay una dura entrada. Lo bloqueó. Como si fuera un jugador de rugby. Sí, pero tampoco veo yo que hay ningún contacto con las piernas. Quizás luego ahí en el... Por detrás lo desestabiliza. Sí, pero cuando ya había pasado... En fin, no sé. Y tampoco está el valor en medio. Yo creo que la falta de la clase de la tarjeta europea. Es decir, con rigor. Recordemos que, si no me fallan las notas, Motta es el único jugador del Barça percibido de suspensión. Si hubiese tarjeta amarilla, el italo brasileño se perdería el próximo encuentro ante el Bayern Leverkusen. Recordemos que el FC Barcelona, en caso de... Pónganle ustedes un empate, totalizaría un total de 10 puntos. Y... Vamos, que lo tendría muy bien para lograr ya con esos 10 puntos. Y al espera de las dos últimas jornadas, su pase a la ronda de cuartos de final. Juega de nuevo ahí... Estefan Dalmat, ante el Gabri, ha provocado el saque de esquina. El primero del partido, favorable al Inter. Minuto 10 de juego de esta primera parte. En San Siro, Inter 0, FC Barcelona 0. Recuerden que en el combinado barcelonista... Están actuando tres jugadores de la cantera. El lanzamiento de Mohamed Calor al punto de penalti. El rechace de Filipe Cocu... Perdón, cuatro. Gabri, Puyol, Xavi y Thiago Mota. Cuatro jugadores paridos futbolísticamente en el Barça B, en la masilla azulgrana. Juega de nuevo Javier Zanetti. Para Dalmat. Muy largo. Balón para Fabio Rochenbach. Espera ahí la subida de Gabri. Ya le dobla a Gabri por la banda derecha. Bascula el balón hacia el centro. Para que Xavi habilite de nuevo para Gabri. Gabri de nuevo insiste en bascular por el centro para Xavi. A la izquierda Thiago Mota. Se taza del acoso de Cristiano Zanetti. Buen control ahí de Xavi buscando a Kloiber. Kloiber ha perdido tontamente ese balón que recupera Morfeo. Morfeo para Calón. Cuidado con Puyol que ya tiene una cartulina amarilla. Balón que recupera perfectamente sobre Fabio Rochenbach. Ante el Pascuale. El balón que ha centrado. Rochenbach ha rebotado en la espalda de este hombre. De Giovanni Pascuale. Nacido en enero del 82. En la víspera de Reyes. El 5 de enero del 82 nació. Pascuale. Lanzamiento de banda. Rochenbach. No ha llegado ahí. Kloiber. Ojo que hay un jugador italiano que ha quedado tendido en el suelo. El lanzamiento de Dalmat. Balón que habilita Reisiger. Y con muy buen criterio el señor Urschmeyer decreta que el partido se pare. Porque me parece que ha habido ahí un encontronazo entre Patrick Kloiber y Fabio Cannavaro. Vamos a ver ahí la acción repetida. Pues ahí parece que es Kloiber al caer. Pisa mal. Parece que pise mal. Pues cuidado que podría revestir consecuencias. En el momento ya ha salido el doctor Ricard Pruna. El médico del primer equipo con el fisio. Con Ángel Burr. Mientras tanto también las asistencias del Inter. Están atendiendo concretamente a Mohamed Callon. Al de Sierra Leona. Y el juego momentáneo y profesionalmente detenido. Y efectivamente Kloiber se queja del tobillo derecho. Y de momento abandona el terreno de juego. Problemas pues para el FC Barcelona. El sustituto natural es Dani. En este caso. Y ha habido el saque neutral. Y Inter deportivamente lanza el balón fuera. Ojo porque ahora el Barcelona está jugando en inferioridad numérica. Si no puede salir Kloiber. Tendrá que salir Dani lo antes posible. La anticipación de Pascual. El rechace de Gabri. Y el balón directamente saque de banda. Vamos a ver si se puede recuperar o no. Patrick Stefan Kloiber. Pieza vital para la recuperación en el Campeonato Nacional de Liga. Del FC Barcelona. Y también como no. En caso de seguir. Que va a seguir el Barcelona. En Liga de Campeones. Ha decretado falta de Cocu sobre Morfeo. El señor Ursmeyer. Ahí está el capitán del FC Barcelona. La falta que la va a lanzar. Stefan Dalmat. Balón para Pascuale. El centro de Pascuale. Y... El intento de remate. A cargo de Calón. Balón para Cristiano Zanetti. Javier Zanetti. Giovanni Pascuale. El Inter intentando... Jugar bien a fútbol. Balón para Stefan Dalmat. Tocando en corto ahí de nuevo para Morfeo. Le dobla ahí Dalmat. Ante él Xavi. Buen centro ahí de Dalmat. Sale Bonano. Puños fuera. Balón que puede recuperar Morfeo. Y al final es Carlos Puyol. El que despeje ese balón en largo. Vuelve Patrick Luyber. Buena noticia. Esperemos que no tenga consecuencias. Porque después de un golpe así. Cuando... En el avión de vuelta es cuando... Se les empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar. El pie y llegas aquí con una avería tremenda. El lanzamiento a cargo de Cabri. En el lanzamiento de banda. Camino de ahí del minuto 15. Juega Rockenback. Con Giovanni Pascuale. Intenta hacer una virguería. Le sale bien a Rockenback. A punto. Está de salir bien. Balón para Xavi. Xavi Kluiver. Intenta interceptar ahí Fabio Canavaro. Balón para el pibe Sadiola. El pibe para Xavi. Buscando a Cocu. Mota. Con problemas ahí. La dura entrada ahí de Culli. O sea, andan con contemplaciones. Es difícil entrar en la... Atención a la... ...defensa del Inter porque se repliegan muy bien. Está muy ordenado. Si el Barça... ...tendrá problemas para atacar esa defensa. Podrá hacer daño al contragolpe. Eso sí. El argentino Andrés... Ojo al apellido, eh. Gugli el Mimpietro. Gugli para los amigos. Porque claro... Impronunciado. Aparte que no le cabe en la camiseta el nombre. Sí. Oiga, ¿cómo se llama usted? Gugli el Mimpietro. Muy bien, Gugli. El centro, el rechace de Canavaro. Balón que le cae a Carlas Puyol. Abre juego para Cabri. De nuevo Carlas Puyol. El envío de Puyol de nuevo sobre Cabri. Corre el balón. Va a llegar Cabri. El centro de primera de Cabri. Para Rochenbach. ¡Fuera! La mejor oportunidad del partido para el brasileño. Fabio Rochenbach después de una sensacional jugada de Puyol. Con la asistencia a Cabri. Y Rochenbach muy bien entre líneas. Entendió perfectamente. Y ahí quizás estaban Xavi, Kluivert, solos en el punto de penalti. En el minuto 14 para 15 del juego de esta primera parte. Lo quiso hacer absolutamente todo Rochenbach. Y el balón se fue lamentablemente cerca de la escuadra. Pero saque de portería para el interno. Bueno, la posición era buena para intentar el remate. Ahí lo intentó también de lejos sorprender a Borano. Mohamed Calón. Y el balón que recupera en ataque el FC Barcelona. Buen control e interesante control. Ahí de Calón, ¿eh? Buscaba escuadra. Buen control, ¿eh? David. Sí, sí, sí. No es un hombre que juegue mucho con Héctor Cooper. Ahí están ahora Batistuta y Vieri en la liga. Y cuando se recupere Hernán Crespo, pues será el hombre fijo en el once inicial. Pero es un buen recambio, un buen sustituto para cualquiera de los delanteros que tiene el conjunto italiano. Ojo ahí al error de Dalmat. Balón para Saviola. Ahí está el pibe. El pibe para Kluiver. Llegó antes Carlos Gamarra. El paraguayo. Llegó Gamarra en un error flagrante de Dalmat. Otro error de Gamarra. Balón para Rochenbach. Tiene que aprovechar el Barcelona. No se presentan las ocasiones tan pintiparadas en un partido de estas características. Y hay que aprovechar las ocasiones, las pocas que te va a dar el contrario. Sí, porque el Inter no creo que desaproveche las pocas que creerá. Balón para Dalmat. Ha llegado antes Koku. Por lo tanto, balón que recupere en ataque. El combinado interista. Recuerden el Inter con su palmarés. Cuenta con 13 títulos de la Liga Italiana. Tres Copas de Italia. Dos Copas de Europa. En la temporada 63-64. Y a continuación la 64-65. Con Luisito Suárez y compañía. Atención ahí a Puyol. Ese balón no ha llegado a Vieri. Es buena la noticia de que le corten el grifo a Christian Vieri. Es importantísimo. Y por si acaso, cuando el grifo gotea, ahí está ahora Espendio Puyol. Y después Fran de Burr, que están al quite. E impiden que cualquier balón le pueda llegar en condiciones. Muy vigilado Vieri y de momento inadvertido. Ha recuperado ese balón Cristiano Zanetti. Balón para Mohamed Calón. Habilita para el argentino Gulli. Andrés Gulli. Tocando en corto para el de Sierra Leona. Mohamed Calón se taza del acoso de Michael Reisiger. Ojo al centro ahí el de Sierra Leona. Balón para el Tito Bonano. Oscar Roberto del Tito Bonano. Bloco en el primer palo de la portería. Barcelonista. Balón para Thiago Mota. Habilita a Xavi. El terreno ya transalpino. Mota. Xavi. Cabri. Bueno, bueno, bueno. Artulina Amarillas para Doménico Morfeo. Durísima entrada de Morfeo a Cabri. Aún es innecesario. Además, fíjate dónde se ha producido la falta. Es la segunda tarjeta madrid del partido. Recorremos. Le podría haber hecho muchísimo daño. Anteriormente le había visto Puyol. Es que está faltando en esta zona. Mira, mira, mira. Mira la pierna ahí derecha de Gabri. La marcada de tacos que recibe a cargo de Morfeo. De nuevo balón para Xavi Hernández. Reisiger. Balón para Thiago Mota. Ante él, Javier Zanetti. Y... Corner. Minuto 20 de juego. De esta primera parte en San Siro. Intercero. Fútbol Club Barcelona 0. Recuerden, cuarta jornada. Segunda fase. Liga de Campeones. Temporada 2002-2003. Primera que es la esquina que lanza el Barça. Y atención que ahí el Barça últimamente está haciendo mucho daño en este tipo de jugadas. El lanzamiento a cargo de Xavi está Kloiber. El lanzamiento... El rechace a cargo de Pascuale. Puyol habilitando a Mota. Xavi. Vamos a ver qué indican el árbitro. Ha habido falta sobre Xavi. Lo han sacado del campo ahí. Mojanez Calón ha sacado del campo a Xavi. Y esta falta... Sí que también puede tener... Porque también han ensayado este tipo de... De jugadas de estrategia. Está Santiago Mota y el propio Xavi. El lanzamiento es de Xavi. Intenta el remate. Cocu. Balón para Frank de Boer. Puede llegar Kloiber. Ha parado Francesco Toldo. Primer lanzamiento entre los tres palos del Barcelona. Balón para Vieri. Ha cortado muy bien Puyol. Lanzamiento de banda para Inter de Milán. En este tipo de jugadas el Barça puede hacer daño. Porque los dos centrales del Inter no son especialmente altos. Cannavaro mide metro setenta y seis. Y Gamarra metro setenta y ocho. Y hay hombres como Kloiber que mide casi metro noventa. O Cocu que mide un ochenta y cuatro. Y que van bien además en el juego aéreo. Pueden sacar mucha ventaja. Ahí está jugando Javier Zanetti. Buscando a Andrés Gulli. El centro de Gulli. Balón que rechaza en más. Aquí el Reisiger es banda. Lanzamiento de banda. Lanzamiento lateral. Para Inter de Milán. De momento empate a cero. Es un buen resultado para el FC Barcelona. Estamos ya en el minuto veintitós. A punto de cruzar el Ecuador de los primeros cuarenta y cinco minutos. Juega Mohamed Calón. Intenta habilitar a Morfeo. Balón que recupera. Cristiano Zanetti. Balón que recupera a Fabio Rochenbach. Balón para Fuyol. No se complica la vida el catalán. Toca con la cabeza Saviola. Balón para el paraguayo Gamarra. Perfecta la recuperación ahí de Rochenbach. Lástima que ha fallado un pase de cinco metros sobre Kluivert. Balón que recupera en cualquier caso de nuevo Gulli. Logra salir Gulli del acoso sobre Calón. Vieri. Morfeo. Morfeo que intenta... No sé qué ha intentado Morfeo. Supongo que un centro. Pide perdón. Defectivamente quería centrar. Le ha dado mal al balón. Y el balón ha salido directamente fuera de portería. De momento el Barça controla bien el partido. Y mejores ocasiones ha tenido el Barcelona que no el Inter de Milán. Y eso en principio nos permite ser relativamente optimistas. Aunque es un equipo italiano. Y ya sabes cómo son. Cuando tienen una oportunidad no la desaprovechan. Y luego remontales el partido. El envío largo no llega ahí Patrick Kluivert. En cualquier caso el Barcelona ha ganado como 30 o 40 metros. Y ahora pueden efectuar la presión en esa zona de creación interista. Zareti. Calón. Acude Gulli. Zareti. Gulli. Cantén Frank de Boer. Todavía Gulli. El centro de Gulli buscando de nuevo a Doménico Morfeo. Amortigua ese balón para la incorporación de Stefan Dalmat. El centro de Dalmat. Balón dividido para Bonaro. Ese balón venía con mucho efecto. Venía muy vivo ese balón. Envenenado. Envenenado. Podría haber engañado a Bonano. Y tener algún susto por fortuna no ha sido así. No llega con claridad el Inter. No está creando espacio. Está muy bien ordenada la defensa del Barça. Presiona bien el centro del campo. Y a pesar de que el dominio territorial, la posición de balones para el conjunto interista. No da excesiva sensación de peligro hasta el momento. Calón sobre Stefan Dalmat. El lanzamiento de Dalmat. Señor Ovituch, firmo su teoría. Si esto es lo más peligroso del momento que puede hacer Inter de Milán, pues ya firmamos. Ahí la baja de Recova es absolutamente fundamental. La de Recova, la de Crespo, la de Emre. La de Crespo, desde hace tiempo se sabía. Pero esta de Recova, inesperada. Una semana antes de este partido, pues les está haciendo mucho daño. Pues es un titular fijo, es una referencia. Es el catalizador del juego ofensivo del Inter. Gabri. Xavi. Ahí la clave puede estar en que Xavi está actuando libre de movimientos. Ahora Kluiver hace una jugada que le sale bien de milagro. Balón para Thiago Mota. No es que vaya con zapatillas. Con la clásica bamba, sino que lleva botas blancas. Ese tipo de acciones a Antic le ponen de los nervios. Si alguna cosa no tolera es que se pierdan balones tontos. Atención ahí al centro de Fabio Rochenbach. Directamente a las manos de Francesco Toldo. Muy desasistido ahí Kluivert. Balón de nuevo para Andrés Gulli. Apertura hacia la banda derecha donde sube el argentino Javier Zanetti. Dalmat. Muy largo. El balón para el Tito Bonano. Este es el tal Guglielm... Perdón. Guglielmimpietro. Gulli. Ahora lo hacemos, insistimos. Juega Thiago Mota. El envío de Mota. Ransendo el cuero para Kluivert. La anticipación de Fabio Cannavaro. Balón para Cristiano Zanetti. Gulli. Dalmat. Buscando a Mohamed Calón. Llega hasta la línea de fondo Mohamed Calón. Tan hasta la línea de fondo que se da directamente a la publicidad de Amstel. Saque de portería para Oscar Roberto el Tito Bonano. Amigos telespectadores, minuto ya 26 para 27 en San Siro. Intercero, Fútbol Club Barcelona 0. Vemos ahí como el autopase fue larguísimo. Además, por si acaso, Puyol ya lo estaba superando en velocidad. Y zafarse de un defensa como Puyol es labor titánica. Muy complicado. Tanto si juega como lateral, como si juega en el centro de la defensa. Balón para Gabri. Cocu. Kluivert. Reisiger. Mota. No llegamos a entender por qué Inter está tan agazapado. Está muy agazapado el Inter de Milán. Y es el equipo que tiene que hacer el gasto y que tiene que intentar ganar el partido. Ahí Sabiola se confunde. Pero vuelve a recuperar sin problemas el Barcelona. Cocu. Bueno, es la táctica de la araña y la mosca. Como no he podido ir, cada vez que he ido me lo han impedido. Voy a esperar que la mosca venga y a ver si el contragolpe lo escazo. Cuando Sabiola se toca del acoso de Giovanni Pascuale. El centro de Sabiola. No se entendieron Sabiola, Kluivert y Thiago Mota. Es lanzamiento de portería de nuevo para Inter de Milán. Y con lo que no cuenta el Inter es que el Barça está leyendo bien el partido. Y que en ningún momento se va a ir al ataque a lo loco. Porque no tiene ninguna necesidad además. El empate dejaría virtualmente clasificado al Barça para cuartos de final. Y a partir de ahí ya le está bien este 0-0. Lanzamiento de banda para Giovanni Pascuale. Balón para Mohamed Calón. Recupera ahí Roquenbach. Llega ahí. Poco tarde Xavi. Balón para Estefan Dalmat. Se caja de 3. El centro bueno del Mata. Ha cortado bien Filipe Cocu. Siempre bien puesto ahí Filipe Cocu. David por delante de la defensa. Sí, está siendo uno de los hombres fundamentales de la recuperación del FC Barcelona en los últimos encuentros. Está muy pendiente de todo lo que sucede arriba y de lo que sucede abajo. Ojo ahí a Morfeo. Se lleva el balón con la mano y además ahí afuera de juego de Doménico Morfeo. Suponemos que Gabriel habrá oído el silbido. Porque no ha dudado a la hora de coger el balón con la mano. No, es que además primero lo ha tocado con la mano el propio Morfeo. Sí, no, ya, ya. Suponemos que habrá oído el claro, claro, claro el silbido del árbitro. Filipe Cocu, Reisiger, sobre Thiago Mota. Pierde ahí de momento Thiago Mota pero se lleva ese balón a Inter. Balón que recupera de nuevo FC Barcelona. Lanzamiento de nuevo para Michael Reisiger. Toca Kloiber, de nuevo Kloiber. No llega a Imota, balón para Fabio Canavaro. La anticipación de Puyol sobre Christian Vieri. El público no está muy contento con la labor de Vieri. Es un jugador que cada domingo tiene que demostrar que es goleador. El público del Inter es un público exigente. Está animando al equipo pero cuando las cosas no funcionan como les interesa no se cortan un pelo a la hora de recriminar a sus jugadores. Balón para Frank de Boer. Mota. El centro de Mota, balón que rebota en Zanetti. Rebaña ese balón ahí Xavi. Ese balón lo puede aprovechar ahí el pibe Xaviola. Balón para Xavi. Xavi para Fabio Rochenbach. El centro templadito ahí de Rochenbach buscando a Kloiber. El remate de Kloiber. Balón que rebota ahí en Javier Zanetti. Y balón directamente para el portero Francesco Toldo que ha tenido ahí un pequeño pique con Thiago Mota. En cualquier caso recupera Kuli. Cambia el juego sobre Doménico Morfeo. Estábamos ya en el minuto 29 para 30. Mejor dicho en el minuto 30. Ha recuperado ahí ese balón perfectamente de nuevo Rochenbach. Rado Mirantic se desespera para decir que sus hombres se vayan hacia arriba. Tiene algún que otro problema con el cuarto árbitro del señor Rado Mirantic. Sí, porque ha salido del área técnica. Uy, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es muy grave. Balón para Xavi. Habilita el de Terrassa para Michael Reisiger. Este sobre Thiago Mota. De nuevo para Xavi Reisiger. Habilita Kluiber. Recibe la entrada por detrás de Fabio Carabaro. Marcaje individual del Inter con Kluiber. Bien ahí el desmarque de Kluiber. Todavía tiene una segunda opción Kluiber. Balón para Saviola. Tiene a la derecha Gabri. Todavía Saviola buscando a Gabri. Gabri. ¡Gabri! ¡Fuera! ¡Fuera! Gran trenzada jugada por parte del FC Barcelona. Entre Reisiger, Mota Xavi. Ese envío a Kluiber. Kluiber tocando a Saviola. Y Saviola que viene ahí aprovechando. Y Gabri que vio claro el gol. Y que decidió chutar como hizo Rochenbach hace unos 12 minutos aproximadamente. Una jugada muy parecida. Aunque esta ha venido precedida de una jugada de gran paciencia del Barça. Y que se habrá dado cuenta que también puede abrir la defensa del Inter. Tocando, tocando, tocando. Y al final siempre encuentras el hueco. Eso es fácil decirlo. Ante un equipo que se defiende tan bien como el Inter. Pues es complicado. Pero de momento a Barça le ha salido bien. Y a punto ha estado de llegar al primer gol del partido. Y ojo porque va a haber el primer cambio en las filas del Inter. Se va a retirar Mohamed Calón. Y va a entrar Tibiaio. Un centrocampista. Por un punta. Igual al amigo Héctor Raúl Cooper. Ve claro que ganar al Barcelona. Puede ser una tarea complicada. Va a entrar Luigi Tibiaio. Tiene a Martins en el banquillo que es delantero. El nigeriano. Balón de nuevo para Thiago Mota. El envío de Mota para Reisiger. El dominio del partido, amigos telespectadores, es del Barça. Balón para Kluiver. No va a llegar ahí el pibe Saviola. Balón para Pascuale. Morfeo. Para Cristian Vieri. Gulli. Dalmat. De nuevo Javier Janetti. Gulli. Ante el Mota. Todavía Kuli. Ojo al centro de Kuli. El rechace de Gabri. Podría haber dejado salir ese balón. Toca ahí Cocu. Fíjense que está Mohamed Calón en la parte inferior. Bueno, lo veían. El personal número 3. El centro de nuevo. El rechace de Frank de Boer. Está jugando en inferioridad numérica el Inter porque está Mohamed Calón. Ojo ahí a Zanetti. Zanetti que está buscando el penalti. El centro de Zanetti. Morfeo se deja caer. Fuera de juego de Cristian Vieri. Y además se dejó caer Morfeo. Se ríe el rockenback. Vamos a ver que ha pitado el árbitro. Ahora sí que va a entrar Luigi Di Biagio. Fíjense cómo se deja caer ahí Morfeo. Por favor. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Eso debería ser tarjeta amarilla. Pero vamos. Pero por malo. Catedralicia. No, no. Es que no por malo, no. Por malo y porque ha simulado claramente un penalti. Y esto, el reglamento es claro. Simular una falta es tarjeta amarilla. Y atención al cambio. Se da Calón. Y entra Di Biagio. Y Morfeo que ya tiene una cartulina amarilla. Otra cartulina amarilla. Se habría ido Morfeo fuera del rectángulo de juego ya. Balón que de nuevo es para Francesco Toldo. 34 minutos de partido en San Siro. Empate a cero. Vamos a ver cuál es la nueva predisposición con la entrada. Vamos a ver quién acompaña ahí a Cristian Vieri arriba. Estoy viendo que Dalmat de entrada se va hacia arriba claramente. Igual es Dalmat en la pareja de Vieri. Y ahora debería haber tarjeta amarilla por la entrada por detrás que ha recibido Rockenback. Sí, pero como ha seguido. Bueno, le dio la ventaja, pero eso no tiene nada que ver. Cuando se detenga el juego lo normal sería que hubiese la tarjeta. Por la entrada ha sido, vamos, clara de tarjeta. Nos ha dado la sensación. Pues está Vieri solo arriba, de momento. Está Vieri solo. En esta acción al menos Estefan Dalmat se ha ido a buscar valores al centro del campo. Colga de nuevo Puyol. Gabri. Sí, sí, está arriba Dalmat, fíjate. Está arriba a posición de media punta acompañando a Vieri. Balón en largo de Puyol para Kloever. Y no ha habido tarjeta amarilla. No, no, buen control de Xavi. Goku. Habilita Reisiger. Este sobre Mota. Ante el Javier Zanetti. Todavía Mota. Toca muy bien para Kloever. Kloever para Mota. Mota, buen control de Mota. El lanzamiento de Mota directamente a las manos de Toldo. Creo que es el tercer lanzamiento, ¿no, David? Del Barcelona entre los tres palos. Ahora te lo digo. Gabri, minuto 14, ha chutado arriba. Kloever de cabeza parado Toldo. Gabri fuera por poco. Y ahora disparo de Mota que para Toldo. El cuarto disparo. Cinco disparos. Bien intencionados. Y en definitiva, amigos telespectadores. De momento el marcador con empate a cero. Ojo ahí a la subida de Pascuale. El envío de Pascuale. Buscando ahí de nuevo a Doménico Morfeo. Un hombre que se deja caer y muy mal. Ojo ahí al buen centro de Pascuale. Sale Bonano. Se queda a medida salida Bonano. Y es saque de portería favorable al Fútbol Club Barcelona. A estas alturas de partido ya lo importante es llegar al descanso por lo menos con ese cero a cero. Ha caído al suelo. Xavi. Por lo tanto falta favorable. Libre y directo sobre el marco de Francesco Toldo. La entrada ahí de Cristiano Zanetti. Vamos a ver que ha faltado el tiro de Gracia. Nueve faltas ha cometido Inter. Seis ha cometido Barcelona. Fabio Roquenbach. Ha tocado Xaviola. Es lanzamiento de banda. Reclama falta el argentino. Balón para Giovanni Pascuale. Este es Carlos Gamarra. Aquí el central extraordinario de la selección paraguaya. Más extraordinario con Paraguay que no. Con el club atlético de Madrid. También jugó en el AECA de Atenas. El envío largo. Ojo ahí a Xaviola. Que es más listo que Gamarra. Pero Gamarra ahí le pilló bien la espalda. La presión ahí del propio Roquenbach. La falta clara de Gabri. Aplica ley del aventaje al árbitro. Puede recuperar ahí perfectamente Gabri. Ante Gulli que ha cambiado de banda. Era, perdón, Cristiano Zanetti. Balón para Puyol. El Barcelona que se está yendo ya con más decisiones. Ve el Barcelona que puede ganar este partido. Está presionando muy bien. Muy bien. Muy bien. El trabajo defensivo es extraordinario del fútbol con el club Barcelona. Cuando no es su principal virtud. Ojo ahí a Puyol. Ahora la presión es de Inter. Balón para Frank de Burg. Balón para Borano. Y Borano que tiene que alejar ese balón en largo. Pero no hay problema. El control es de Thiago Mota. Levanta el balón en semivaselina para Reisiger. Insiste el Barcelona en jugar el balón desde atrás. Ahora la presión ya no ha sido tan buena. Una buena recuperación ahí para Filipe Cocu. Habilita Cocu para Kluiver. Ahí está recibiendo Kluiver. Puede recibir Sabiola. Llega antes Francesco Tondo. La verdad es que tal y como está el partido vemos más cerca el 0 a 1 que el 1 a 0. Aunque la frase suene a todo picazo. Mira, mira, mira. Mira qué penalti. Mira qué penalti más bonito de Gamarra sobre Sabiola. Reglamento en manos es penalti. Ya sé que hay muchos agarrones. Difícilmente en ese tipo de jugadas en la Champions se sancionaran con penalti. Atención que puede haber peligro. Hay falta clara ahora de Sabiola. Y podría ser tarjeta. No. Justo, justo. La entrada fue por detrás. Y creo que fue de Sabiola. Sí. Y Diviaggio pensaba que era Puyol. Era ahí la clara zancadilla. Y luego Diviaggio topa con Puyol. Ese ha sido el problema. Ojo que se pone la falta de movimiento. Es el propio Diviaggio el que habilita a Javier Zanetti. Cannavaro. Para Javier Zanetti. Llega a centrar Zanetti. Balón para Tondo. En cualquier caso un pitado saque de portería. No sé yo si ha salido del todo ese balón. Por el momento por parte del Inter. Destacamos sobre un remate de Calón que ha salido alto. Y se acabó. Y poca cosa más. Hemos tenido balones centrados. Siempre bien interceptados. O por Bonano. O rechazados por la defensa del Barça. Que como pueden ver. Es expeditiva y contundente. No se complican la vida. Y muy tranquilos. Y muy tranquilos. Sin perder nunca la posición. Cannavaro golpea ese balón. Para habilitar de nuevo al argentino Andrés. Culli. Zanetti. Di Biagio. 40 minutos de partido. En San Siro. En el Giuseppe Meacha. Inter 0. Barcelona 0. Qué mal ha estado ahí. Giovanni Pascuale. Mucha espuma y mucha gomina, ¿no? Para que el pelo te quede así todo el partido, ¿no? Toca Rockenbach. Abilita Saviola. Combinando ahí con Gamarra. Buen giro de Saviola para Kloiber. Intentaba combinar ahí con Thiago Mota. No hay ni ha salido bien. Recupera el napolitano Fabio Cannavaro. Abilita. Abilita largo de Cannavaro. Fuera de juego de Christian. El Bobo Vieri. El asistente de Usmeier. Muy apestañeado. Sí, sí. Había fuera de juego de Vieri. Buen pasito adelante de Frank de Boer. Ha estado listo el holandés. Que otro de los jugadores recuperados desde que el team llegó al banquillo. Está en un buen nivel Frank de Boer. Atención a esa contra. Atención a esa contra. Ha resuelto esa contra. Fabio Rochenbach después de haber perdido un balón tonto ahí en la zona ancha. Ha tenido que derribar ahí al francés Estefan Dalmat. Hizo bien porque se iba para arriba el francés. Es un hombre hábil y peligroso. Ojo ahí a Javier Zanetti. Falta de Kloiber sobre Javier Zanetti. Muy cerquita del área. Se ha dejado que ha habido un pequeño contacto. Muy peligrosa. Porque Tuna no está recoba. Pero bueno. Sí, siempre es un peligro. Seguro que si no está recoba, seguro que hay otro que tira las faltas muy bien. El balón que va a quedar. Pongarle a unos... Un poquito en diagonal. A unos 18, 19 metros en línea. Muy bien diagonal. Del palo izquierdo de la portería de Borano. Ojo ahí a Doménico Morfeo. Es zurdo, por lo tanto. Puede conseguir un buen lanzamiento ahí este chaval, Doménico Morfeo. Dalmat y Gulli también formando la barra defensiva. El lanzamiento. Ha salido muy bien Xavi ahí. De la barrera. Balón que ha rebotado en Xavi. Reclaman los jugadores de Inter que hay que repetir el lanzamiento. Cosa que el árbitro no va a conceder en cualquier caso. Lanzamiento de manda para Javier Zanetti. Pasó el peligro. Minuto 43. Zanetti para Stefan Dalmat. Pierde ahí tontamente el francés. Recupera Reis. Sigue para Kluiver. Marcado ahí por Canavaro. Aguanta muy bien Kluiver. Se lleva ese balón Cristiano Zanetti. Han pintado falta de Canavaro sobre Kluiver en la acción anterior. Está muy bien el árbitro. No perdona ni una a nadie. A nadie. No perdona una el señor Urzmeyer. Pero si en las áreas de momento no quiere saber demasiado. También. Frank. Goku. Todavía Frank. De Burr. Vamos para Puyol. Vieri muy solo. Gabri. Puyol. El lanzamiento largo de Puyol. Buscando ahí a Saviola. Ha cortado ahí. Bueno, bueno, bueno. Giovanni. Perdón. Cristiano Zanetti. El lanzamiento de Gabri. Ha cortado ahí Pascuale. Ha entrado ahí Gabri con fuerza. La falta de Gabri. Sobre Domenico Morfeo. Es indirecto. Ahí está el serbio Radominantic. El lanzamiento de Pascuale. Lo mata ahí con el pecho Morfeo. Balón que rebaña ahí sin problemas. Filipe Cocu. Minuto 44 de esta primera parte. Un minuto más lo que añada el señor Urzmeyer. Añadirá un minutito teniendo en cuenta el cambio. Sí, no más. La lesión de Kluiver. Minuto, quizás dos, ¿eh? Quizás dos. Ha cortado ahí perfectamente Gabri. Lanzamiento de Panda de nuevo para Inter. Esos son los minutos peligrosos y los instantes peligrosos. A punto de acabar la primera parte el equipo se puede relajar y te pueden dar una desagradable y psicológica sorpresa. Ahí está rechazando Rockenbach. Corta ahí perfectamente Kluiver. No llega Saviola. Así que llega Fabio Cannavaro. Balón para Javier Zanetti. 44 y medio largo ya. Todavía Zanetti. Diviallo. Cristiano Zanetti. Pivota sobre sí mismo. Abelita a Camarra. Quedó un minuto. Un minuto. Ojo ahí al lanzamiento. Para Borano. A punto está de irsele ese balón. Un lanzamiento que creo que no iba entre palos, ¿eh? No, iba fuera. Creo que iba fuera, pero vamos a verlo ahí mejor. La mata con el pecho. Y va fuera. No llega ahí Saviola por poco. Deja pasar Camarra para Francesco Toldo. 45 minutos. Con 20 segundos. Esa última acción. Su último ataque. Tiene que controlarlo bien el Barcelona. Ojo ahí a Vieri. Intentaba doblar ese balón. Para Andrés Gulli. Balón que va directamente a las manos de Tito Borano. Vamos avanzando. Un pequeño resumen rápido de estos primeros 45 minutos. Señor Puch. Pues un partido dominado por el Inter territorialmente. Aunque controlado por el Barça. Que es muy distinto. Un Barça que se ha defendido bien. Que ha presionado bien en el centro del campo. Que ha puesto muchas dificultades a los atacantes del Inter. Prácticamente no han creado ocasiones de peligro. Un par de disparos sin consecuencias. Y eso sí. El Barça ha disfrutado. Atención que hay peligros. Ahora Borano sin problemas. El Barça ha disfrutado de las mejores oportunidades. Destacando sobre todo un disparo de Gabri. Que ha salido fuera por poco. En una inmejorable posición. En el minuto 31 de la primera parte. Muy bien. Pues final del partido en sus primeros 45 minutos. En San Siro. Inter de Milan 0. Fútbol Club Barcelona 0. Amigos de fútbol total. Les esperamos de inmediato en la segunda parte de este interesante partido. Correspondiente a la cuarta jornada de esta segunda fase de la Liga de Campeones. Hasta ahora mismo. Amigos telespectadores de fútbol total. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Bienvenidos a la cuarta jornada de la segunda fase. De la máxima competición europea. Inter de Milan. Fútbol Club Barcelona. En la primera parte recuerden bajo el arbitraje de este hombre. Urs Mayer. Empate a cero. El Inter que juega con Notoldo, Zanetti, Cannavaro, Gamarra, Pascuale, Dalmat, Cristiano Zanetti, Gulli, Morfeo, Cristian Vieri y Tibiallo. En el once inicial estaba Calón pero Tibiallo entró en el minuto 39 por una lesión del jugador de Sierra Leona. Por parte del Fútbol Club Barcelona juegan Oscar Roberto, el Tito Bonano, Gabri Puyol, Frank de Burreisiger, Xavi Cocu, Rockenback Club, Ibermota y Saviola. Comienza la segunda parte recuerden Morfeo y Puyol. Son los jugadores que han sido amonestados con sendas cartulinas amarillas. Empieza jugando ahí Inter. Balón que recupera en esta ocasión Tibiallo. No llega ahí Dalmat. El primer balón que recupera en defensa el Fútbol Club Barcelona. El lanzamiento de Puyol. Carlos Gamarra, el paraguayo, ha mandado el balón. Saque de banda favorable al Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver cuál será la salida del Inter en esta segunda parte. En el primer tiempo empezó con ímpetu el conjunto interista, a pesar de que tampoco creo en muchas ocasiones. Notemos ese gol anulado, aviere por un claro fuera de juego en el primer minuto de partido. Pero viene ahora el Barça de intentar golpear primero, si quiere evitar sustos. Eso significa que sería interesante que el Barça marcase un gol lo antes posible. Y a partir de ahí el camino sería mucho más fácil hacia la matemática, clasificación para los cuartos de final. Y atención ahí a esa buena galopada de Gabri, que ha provocado el primer saque de esquina del partido en esta segunda parte. Favorable en esta ocasión al Fútbol Club Barcelona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores del Barcelona. Posible remate. Jugada ensayada. Intentaba el segundo centro de Isabiola. Balón que recupera a Estefan Dalmat. Para Gulli. Dejando para Morfeo. El envío largo de Morfeo sobre Cristian Vieri. Ante él, Reisiger. Deja Vieri. De nuevo para Morfeo. Domenico Morfeo. Habilita la subida de Pascuale. Todavía Pascuale. Balón para Andrés Gulli. Marcado por Gabri. Perdón, es Cristiano Zanelli. Gamarra. Javier Zanetti. Este sí que es Gulli. Ha cortado ahí Mota. Falta de Mota. Sobre Andrés Gulli. Atención ahí a Tibiallo. Para Bonano, evitando el saque de esquina. Tras el desvío, creo que ha sido de Frank de Bourne. Sí, ahí pudo haber despistado a Bonano. Estuvo ágil y evitó lo que pudo haber sido el primer córner del Inter en esta segunda parte. No ha sido así finalmente. El lanzamiento largo de Bonano. Buen control ahí del napolitano Fabio Cannavaro. Habilitando ahí de nuevo a Andrés Gulli. Balón para Cristian Vieri. Atención al lanzamiento de Vieri. Balón que remota en Puyol. Llegaba ahí de nuevo Gulli. Bien resuelto por Filip Cocu. Estaba a punto de sonar el gol del KO. Balón para Pascuale. Ha rechazado Puyol. El lanzamiento de Panda. Abrable a Inter, Pascuale, Morfeo. De nuevo Pascuale. Ojo ahí al centro de Pascuale. El remate de Vieri. ¡Fuera! ¡Eso era gol! Buen centro ahí de Pascuale. No llega ahí Frank de Burr. Y Vieri. La echa fuera. Por querer ajustar demasiado. Es la primera clara, clara ocasión del Inter de todo el partido. Y ahí Vieri ha tenido el gol. Porque Borrán se ha quedado petrificado bajo dos palos. El Frank de Burr. Casi, casi aplaudiendo. En el minuto cuatro se ha producido esta. La mejor oportunidad del partido en líneas generales. Al menos la más clara para unos y para otros. En cualquier caso parece otro Inter. Mucho más agresivo. Vamos a ver qué pasa. Son los primeros compases y... Si lo más es capaz de resistir estas primeras embestidas. Habar ha ganado mucho. Lo hizo en la primera parte. Y a partir de ahí controló perfectamente el partido. Bueno, Mota. Ha mandado el balón saque de banda Javier Zanetti. Es lanzamiento de banda. Favorable al FC Barcelona. La anticipación ahí de Zanetti sobre Mota. Todavía Zanetti. Ahora han pitado falta. De Thiago Mota sobre Javier Zanetti. Toda la falta del Italo brasileño. Antes y ahora. Es correcto decir que el Barcelona tiene que pasar como buenamente puede estos primeros 15 minutos la segunda parte. No tal y como está el partido. Es correctísimo. En el interno encajar un gol y si es posible pues dar el susto. Pero de momento lo importante es enfriar los ánimos calientes del Inter. Ahí está jugando de nuevo Cristiano Zanetti para Christian Vieri. Ha cortado bien ahí Michael Reisiger. Balón para Thiago Mota. El envío largo de Mota buscando ahí a Patrick Kluiver. Muy solo ahí el holandés. Se lleva ese balón Fabio Cannavaro. Ha tropezado Cannavaro en el propio Thiago Mota. El rechazo lo recupera Zanetti. Para Luigi Di Viaggio. Balón para Cristiano Zanetti. Abelita para Giovanni Pascuale. De ahí nació un buen centro sobre Vieri. Que no materializó el italiano de auténtico milagro. Ahí está Pascuale. Se deja caer. Y es saque de portería. Es el antepenúltimo cartucho. Igual que lanza Inter en esta segunda parte. Es importante que en Barcelona sigan pasando los minutos. Y quizás lo importante sería mantener el 0-0. Y a partir del minuto 35 sin jugársela una posible victoria. Para seguir aumentando ese récord. No solo por el récord sino también por la clasificación. Que nadie ahora enloquezca en Can Barça por el asunto del récord. De todas maneras yo no creo que el Barça arriesgue mucho más de lo necesario. Porque el empate le es un muy buen resultado. Sale el Tito Bonano por alto sin problemas. Balón de nuevo para Bonano. Rochenbach le dobla a Cabri por banda derecha. Xavi. Balón para Fabio Rochenbach. Puyol. El envío largo de Carlas Puyol. Posición correcta de Xaviola. Cortó Gamarra. Ese balón lo recupera Gabri. Ahí está Gabri. Gabri sobre Xaviola. Lástima cortado. Fane tiene la posición correcta. Balón que de nuevo recupera Rochenbach con Morfeo. Final se lleva ese balón Morfeo. Lo recupera Xavi de nuevo. De nuevo parece que el Barcelona le toma la batuta, la manija al partido. Cocu. Reisiger. Mota. De nuevo Cocu. Se la tendrá que quitar de encima. Se la quita de encima combinando con Puyol. Jugando bien a fútbol en Barcelona. Cabri. Rochenbach. Cocu. De nuevo Rochenbach. El Inter a la espera. Vieri fíjense cómo está en Jarras. Ahí en el centro del campo. Fíjense la imagen de Vieri. Pues a tocar, a tocar y a tocar y que vengan. Cocu. A ver si hacen una jugada con el año pasado en Anfield. Balón para Mota. Se deshace de Zanetti. Hubo mano de Mota. Dice el señor Urschmeier. Y yo también me imagino que tendría ganas de pitar alguna cosa, ¿no? Balón para Cristiano Zanetti. Sobre Javier Zanetti. Nada que ver el uno con el otro. Uno es italiano. El otro es argentino. El envío largo directamente a las manos de Bonano. Bueno, parece que lo peor había pasado, David. Da la sensación de que los primeros furiosos cinco minutos del Inter. El Barça los ha salvado como ha podido. Recordemos ese cabezazo envenenado de Vieri. Que ha salido fuera por un pelo. Y a partir de ahí, pues el Barça parece que vuelve a controlar la situación. Aunque no debe refiarse ni un solo segundo. Porque el Inter, que no está jugando bien. Tiene hombres de calidad arriba como para darte un mazazo. Y luego remonta el partido. Cosa dificilísima ante un equipo italiano. Ha pitado de nuevo la falta de Thiago Mota sobre Javier Zanetti. Muy a posteriori. Ha aplicado la ley de avantaje y luego ha pitado la falta. El colegiado Urschmeyer. Va a entrar Gais Camendieta. También está haciendo ejercicios de calentamiento. Dani. Ojo ahí que juega Cristiano Zanetti. Balón para Luigi Di Piaggio. Juega sobre Estefan Dalmat. Ojo ahí al lanzamiento de Dalmat. ¡Borano! Y a punto estuvo. Ojo ahí que la pelota sigue viva. Balón para Morfeo. Cae al suelo. Sigan, sigan. Recupera Xavi. Balón para Gabri. Se deshace de la cosa de Pascual. León juega a la contra de Barcelona. Está Sabiola por el centro. Recibe Rockenbach. El centro de Rockenbach que tenemos sobre Gabri. Ahí está Gabri. Puede lanzar Gabri. Ha parado Francesco Toldo. Buena contra ahí del Barcelona. El rechace de Borano que a punto estuvo de tropecer en el propio Iberia. Atención de nuevo a Estefan Dalmat. Reclama falta el francés. No creo que no hubo nada. Y no hubo absolutamente nada. En cualquier caso hay que pescar el río revuelto. Balón para Rockenbach. Fíjense cómo Rockenbach intenta enfriar un poquito el juego. Balón para Kluiver. Tocando en corto para Sabiola. Sabiola para Kluiver. Llega Kluiver. La vaselina sobre Zanetti. Se le intenta llevar de espuela. También buena la acción defensiva de Zanetti. Con qué calma y con qué sangre fría se llevó ese balón Gabriel Zanetti. Partido roto. Una falta, dos faltas. Sigan, sigan. Le tropezó con Cocu. Balón para Giovanni Pascual. Y balón para Borano. Partido abierto ahí. Parece que Zanetti se ha hecho daño. Hay otro jugador en el Barcelona. Concretamente Cocu. Vean ahí cómo está a punto de tropezar en Vieri. Y ahí ese balón. Ha tenido suerte el Barça, ¿eh? Porque ese balón cae a pies de Vieri. Y estamos hablando del 1-0. Y es gol seguro. Por ahí Morfeo. Que se deja caer tontamente. Ahí vamos a ver. Eso no es falta de Frank de Burro, señor Dalmat. Eso no es falta. Y ahí ojo al tropezón ahí. De Cocu. Han chocado ahí. Pero ahí hubo la entrada por detrás de Gabriel. Han chocado ahí las dos rodillas, ¿eh? Han chocado ahí las dos rodillas. Estamos en el minuto 10 para 11. Y hay dos camillas ahí. Una para Zanetti y otra para Filippo Cocu. Han chocado ahí las dos rodillas, ¿eh? Y Dalmat que le sigue pidiendo árnica al árbitro. Esta es la pierna derecha de Zanetti. El tobillo derecho de Zanetti. No, este es Pascual, ¿eh? Que nada tiene que ver en esta acción anterior. Ya parece que está totalmente recuperado Javier Zanetti. Esperemos que al bueno de Filippo Cocu le ocurra tres cuartos de lo mismo. Pieza fundamental Filippo Cocu en el esquema de... Ahora mismo sí. Sería una baja importantísima. Pues Cocu de momento Camilla, ¿eh? No pinta bien la cosa. Le creo que habrá alguna cartulina amarilla. Vamos a ver para quién. Para Gabriel, supongo. Yo creo que sí. Para Cocu, parece. Cartulina amarilla para Cocu, que se lo llevaban en Camilla. Y ha visto cartulina amarilla a Filippo Cocu. La sensación de que era un encontronazo involuntario. Sí que era merecedora de tarjeta a la María la entrada anterior de Gabri. Que ha ido con todo entrando por detrás. Pues cartulina amarilla para Filippo Cocu, que ahora mismo está siendo atendido en la banda. Y vamos a ver si entra rápidamente Gaisca Mendieta. Obviamente Radomir Antic está esperando. No creo que el cambio fuese Mendieta por Cocu. Ha recuperado Gabri. El rechace de Cannavaro. Balón para Cristiano Zanetti. De nuevo el Barcelona jugando en inferioridad numérica. Balón para Gulli. Recupera ahí Fabio Rochenbach. Rey Siger. Rochenbach. Xavi. Rochenbach. Ahí el Rochenbach quería entregar. Rey Siger ha perdido ahí tontamente. Fútbol Club Barcelona. Balón que recupera. Totalmente recuperado Javier Zanetti. Cristiano Zanetti. Javier Zanetti. Fabio Cannavaro. Giovanni Pascuale. Se incorpora ahí Pascuale. Cocu que sigue en camilla. Se va de dos. Pascuale. Combina con Dalmat. Ha cortado Gabri. Vuelve a cortar ahí. Puyol. Falla Mota como una escopeta de feria. Balón que recupera de nuevo ahí Cristiano Zanetti. Balón para Andrés Fuli. Ante el Reisiger. Fuli para Javier Zanetti. La presión ahí buena de Thiago Mota. Balón de nuevo para Zanetti. El centro de Zanetti. Sale Bonano. Vuelve a bloquear Bonano. Le ha quitado el rechace. Espectacular y acrobático de Gabri. De Gabri. Vamos a ver la repetición. Con qué decisión sale ahí. Primero con el puño y luego. Ya estamos en vivo. Balón para Kluiver. Eso es falta claro de Fabio Canavaro. Y además verá cartulina amarilla Canavaro. Cartulina amarilla para Fabio Canavaro. Es la segunda cartulina amarilla para un jugador del Inter. Primero la vio en la primera parte Morfeo. Y en el Fútbol Club Barcelona. Una cartulina para Puyol. Otra para Filipe Cocu. Y a detención porque me parece que ya se ha producido el cambio. Ha entrado Mendieta. Pero supongo que por Cocu. Sí, sí. Toca Xavi. No llega ahí Saviola. Balón que recupera Morfeo. Y deja salir ese balón. Fabio Rochenbach. Ocupa en ese balón Dalmat. Ahora el juego para Andrés Gulli. De nuevo Dalmat. Marcado ahí por Mendieta. El centro muy pasado. Y ahora parece que Dalmat. Se ha hecho daño el solo. En ese recorte. Parece que ha tenido un tirón ahí. Efectivamente han visto ustedes el gesto. De ese tirón muscular. Parece en el... Creo que es en el recto anterior de la pierna izquierda. Ahí en ese giro. En ese giro. En ese giro se ha podido ver. Una avería. Está en los isquiotibiales. En el recto posterior de la pierna izquierda. Se ha contracturado. Vamos a ver si le permitirá salir o no. Si es rotura de fibras. El jugador ya... Ese tipo de lesiones las conocen muy bien. Y saben si están para salir o no. Es ahí el rictus de dolor de Stefan Dalmat. Qué imágenes tan magníficas. Ahí en el giro. Pues Tani, que estaba calentando en esa banda. Es este hombre que pasa justo por delante del objetivo. Al igual que el árbitro asistente. Es el que... Vamos a ver si hace... Orden a calentarse. Si hay un jugador del Inter presto dispuesto. También se retiran en camilla. Estefan Dalmat. De la misma broma que Filipe Cocú. Pues menudo día, ¿eh? Por Mendieta. Se ha roto Calón. Se ha roto Cocú. Y ahora parece que se rompe. Se ha roto Dalmat. Entrará Martins. ¿Qué conocemos de este jugador? Obafemi Martins. 28 años. Nigeriano y producto de la cantera del Inter. Delantero. Martins con el dorsal número 30. Sustituye a Stefan Dalmat con el dorsal número 18. Un nigeriano por un francés. Seguimos igual con la sentencia Postman. Pues es una desgracia para el Inter. Porque ahora Dalmat está entrando mucho. Y viene en juego. En el ataque del Inter. Ojo que ahí ha robado Andrés Gulli. Hay que ver ese fuera de juego. Hay que ver ese fuera de juego, efectivamente. Los jugadores del Inter que estaban haciendo ejercicios de calentamiento. Le dicen que no al árbitro asistente. No era fuera de juego. No. No era fuera de juego. Arranca en línea Vieri. Pues ahí va solo. La falta ahora clara de Cristiano Zanetti sobre Xavi. Balón que recupera en ataque de nuevo el FC Barcelona. Bueno pues ya hemos pasado esos psicológicos primeros 15 minutos de la segunda parte. Vamos ya camino del 16. Y el Barcelona y el Inter de Milán mantienen la incógnita. Mantienen 0-0. Atención ahí a Mota. Mota que intenta combinar. No sé qué ha querido hacer Mota. Intentaba combinar con un muy marcado Javier Saviola. Creo que tenía otras opciones ahí el ítalo brasileño. Si no le están dejando pasar una a Saviola. Se acuerdan del partidazo que hizo hace una semana en el Camp Nou. Balón para Kaiska Mendieta. También hay que destacar el gran marcaje de Frank de Boer sobre Cristian Vieri. Balón de nuevo para Thiago Mota. Xavi. Reisiger. Mota. Reisiger. Buscando a Mendieta. Ahí está el de Bilbao. Jugando en el doble pivote. En la posición en la que no la hemos visto habitualmente esa temporada. Ha recuperado Cristiano Zanetti para Vieri. El envío para Morfeo. Morfeo que de nuevo busca a Vieri. Retrasando al cuero para Giovanni Pascuale. El envío de Pascuale. Buscando ahí a Martins. Al recién incorporado Martins. Ha cortado Puyol. La presión de Martins ha sido buena. Y saque de banda favorable al Inter de Milán. Recuerden empate a cero. Cuarta jornada. Segunda fase. Liga de campeones. Temporada 2002-2003. Todavía Martins. Buena la acción de Martins. Ahí sobre Giovanni Pascuale. El centro. El balón rechazado por Xavi. Directamente saque de esquina. Favorable al Inter de Milán. Será el primero del Inter en esta segunda parte. Y el segundo en todo el partido. 17 minutos de juego de esta segunda parte en San Siro. Esto es fútbol total ofreciéndoles toda la liga de campeones. De momento Inter de Milán cero. Barcelona cero. El lanzamiento del rechazo. Ahí en el primer palo de Puyol. Giovanni Pascuale que devuelve el balón a la olla. Recupera ahí Mendieta. Vuelve el balón a Pascuale. Vuelve a meter el balón a la olla Pascuale. Balón para Morfeo que venía de lanzar el córner. El centro liftado ahí de Morfeo. Vieri. Vieri. Le dio con la uña. Le dio con la uña Vieri. O mejor dicho. No le dio ni con la uña. Y el lanzamiento de portería para Guarano. Y parece que se ha hecho daño en la clavícula. De todas maneras. No, no, porque cuando tú quieres chutar y no le das al balón. Pues se te puede ir cualquier hueso de sitio ahí. Y eso es lo que le ha pasado a Vieri. De todas maneras. En caso de haber conseguido empalmar ese balón. Lo más probable es que se hubiera ido a las nubes. Porque era con la derecha. Le venía muy alto. Y engaltar eso es dificilísimo. Engaltarlo bien, claro. Gulli para Cristiano Zanetti. Marcado ahí por Tiago Mota. Hay falta de Mota. Va a entrar Juan Román Riquelme. El exjugador del Club Athletic Boca Juniors. Es curioso, Rádio Berantich es muy amigo de hacer cambios siempre. Balón para Borano. Vayan bien o vayan mal las cosas. Siempre en la segunda parte. Dosifica el equipo. Y mueve el banquillo. No es un jugador que haga los cambios cuando faltan 10-15 minutos. Algo que era habitual en Luis Vangal. Que difícilmente cambiaba jugadores antes de la última cuarta hora de partido. Pasase lo que pasase. Ojo ahí que se está complicando la vida Pascuale. Balón para Vieri. Pase de pecho sobre Cristiano Zanetti. El control a cargo de Puyol. Puyol para Mota. Viene Andrés Gulli. Le roba el balón. Le roba la cartera a Mota. Balón de nuevo para Gulli. Buscando ahí a Vieri. Deja botar el balón Vieri. Empalma a Vieri. Llega Martins. Arriba. Ese balón no ha salido todavía. Balón que de nuevo intenta controlar a Cristian Vieri. Y entre Puyol y Rochenbach logran controlar. Logran soslayar esa enésima situación de peligro. En la portería del Tito Borano. Juega Rochenbach. Saviola. Se deja el balón atrás. Saviola. Recupera de nuevo Cristiano Zanetti. 20 minutos de juego de esta segunda parte. Y cada vez el Inter presiona y presiona y presiona. Y juega fútbol cada vez mejor. Ahí está de nuevo jugando Andrés Gulli. Para el nigeriano Martins. Buen centro ahí de Martins. Mejor rechace de Puyol. Balón dividido para Javier Zanetti. Gamarra. Ascuale. Ante el Rochenbach. La combinación con Morfeo. Morfeo Pascuale. Corre Pascuale. Corre Rochenbach. Cae al suelo. Sigan, sigan. Aquí no ha pasado nada. No, no, no. Están intentando calentar los ánimos del colegiado. Urs Meyer. Muy a la italiana. Atención ese balón largo para Saviola. Corre Saviola. Corrido más que el Javier Zanetti. Balón para Francesco Toldo. Decíamos que lo están protestando todo. Están provocando alguna piscina. De paso también calientan el termómetro ambiental. Pero de momento el gélido nórdico Ursmeyer, el suizo, pues no se está dejando influir para nada. Ni por los aspavientos de los italianos ni por la presión del público. Bueno, atención ahí a Zanetti pugnando con Kluivert por ese balón. Balón para Fabio Cannavaro. Tocavieri. Reisiger. Hubo falta clara efectivamente de Andrés Gulli sobre Tiago Mota. Se va a producir el cambio, amigos telespectadores. Va a entrar en el FC Barcelona Juan Román Riquelme. A los 22 minutos de juego de esta segunda parte. Bueno, vamos a ver por qué y qué supondrá la presencia de un jugador tan especial como Juan Román Riquelme. Se va Rockenbach. Y vamos a ver qué supone. Yo intuyo que Mendieta se irá hacia la banda derecha. Y Riquelme quedará en el centro. Es una primera suposición. Hay un problema ahí que por detrás ya no está la figura de Philippe Cocu para meter ese baluarte que era el... El libero por delante de la defensa. Vamos a ver cómo queda todo. De momento es como a Mendieta muy adelantado. Atención ahí al centro de Juan Román Riquelme. Está claro que... Vamos a ver. Vamos a ver quién se queda por delante de la defensa. Del Barcelona. Ahí muy bien. Muy atento Cabri. Robándole ese balón a Cristian Viena. De momento todo sigue igual. Es decir, Mendieta sigue actuando como enlace entre la defensa y el centro del campo. Y Riquelme. Ahí lo vemos moviéndose por la derecha del centro del campo. Una posición en la que creo que debuta hoy. El envío largo buscando a Kluiver. Canavaro con el muslo. Se ha hecho un autopase con el muslo, Fabio Canavaro. No creo que lo repita muchas veces. Balón para Javier Zanetti. Pero con la presencia de Riquelme Barça puede hacer muchísimo daño en los contragolpes. Porque puede enviar balones precisos y profundos a Saviola y a Kluiver. Algo de lo que ha carecido de un todo el FC Barcelona. Ahí está precisamente Juan Román Riquelme. Además de buscar un mayor control del juego en el centro del campo. Sombre de toque y de control. Saviola para Kluiver. Lo ha empujado Gamarra. Sigan, sigan. Balón para Luigi Di Biagio. Zanetti. Cristiano. Di Biagio. Cristiano, Zanetti. Ojo que puede intentar el lanzamiento desde ahí. Abre juego para Andrés Juli. Ante el Mota en el centro. Rechaza el balón Rey Sigueroa. Y acaba rechazando en largo el mismísimo Thiago Mota. Balón para Kluiver. Buen control ahí de Bendieta. Para Xavi. Este sobre Thiago Mota. Bendieta de nuevo. Balón para Xavi. Bendieta. Balón para Kluiver. Está Riquelme enganchado hacia la banda derecha. Prefiere Kluiver y opta por combinar con Saviola. Saviola con Riquelme que ya había basculado hacia el centro. Vuelve a sobar ese balón Juan Román Riquelme. Jugando prácticamente en ataque estático el Barcelona. Si se nos permite este símil baloncestístico. Juega Thiago Mota. Muy bien. Pribota sobre sí mismo. Para buscar de nuevo huecos arriba. Bendieta. Riquelme por la derecha Gabri. Riquelme que intenta de ver en la jugada personal. Rasea el cuero. No llega ahí Xavi. Balón que recupera Carlos Gamarra. Es el juego que debe utilizar el Barça ahora. Es el que más le conviene para enceder el partido y desesperar al Inter. Juega Kuli. Vieri. Retrasando el cuero para Cannavaro. Sobre Gamarra. Sobre Gamarra. Gol. Ha salvado Tondo el más que probable gol de Kluiver. Fíjense arranca en posición correcta. Aguanta la tarascada de Gamarra. Y al final Chuta intentó sorprender por bajo a Tondo. Estamos en el minuto 25. Balón para Sabiola. Sabiola para Riquelme. Gabri. Xavi. Riquelme. Amortigua bien ese balón. Todavía Riquelme. Aguanta bien el argentino. Combina con el pibe. El pibe que encuentra y busca Mendieta. Mendieta sobre Kluiver. Mal. Balón que recupera de nuevo Fabio Cannavaro. A la contra ahora el Inter. Corre Martins. Balón que gana por velocidad Carlos Puyol al pequeño nigeriano. Y que bien ha provocado esa falta Gabri. Porque se venía el Inter hacia arriba. El Barça vuelve a controlar la situación. A leer el partido. Muy serio el partido de Barcelona. Muy serio. Muy concentrado. Tocando el balón. Y ahí está lo que decimos. La presencia de Riquelme. Que provocará por un lado mayor control del esférico en el centro del campo del FC Barcelona. Que eso es muy importante ya en esta recta final del partido. Y por otro lado la posibilidad de enviar balones envenenados como el que ha recibido Kluiver. Y que a punto ha estado de suponer el 0 a 1. Me parece que está calentando Patrick Anderson en el FC Barcelona. Mientras tanto el que juega es Gabri. Riquelme. Aguanta ahí muy bien Riquelme. Sigue Juan Román. Sigue balón para Kluiver. Puede llegar Mottaro. Balón que se lleva con el control. Javier Fanetti. Falla Fanetti en la entrega. Corre ahí Reisiger. Corre más que gol y balón para Héctor Cooper. La sensación de peligro que está dando ahora el Barça con la entrada de Juan Román. Pero. Perdemos presión en el centro del campo sí que es verdad. Pero se gana en control de balón. En cuanto la posición es tuya. Y en peligrosidad en el juego estático. Ahora que bien, que magnífico ha estado Puyol. Y Puyol aplaude al árbitro asistente porque ha dado un pasito hacia adelante Carlos Puyol. Letal. Y no estaba fuera de juego Vieri. Ahora entiendo por qué aplaudía Puyol. Ahora entiendo por qué aplaudía Puyol. Porque el pasito no ha sido suficiente. Porque el pasito ha sido muy tardío. Juega Gabri. Frank de Burr. Mota. Mendieta de primera de cara para Kloiber. Pivota sobre sí mismo. Abelita para Tiago Mota. Buscando ahí a Saviola. Insiste Mota. Insiste Mota. Insiste también Zanetti. Y al final se lleva el gato al lado Javier Zanetti. Ahí va para Canavaro. Zorro viejo Javier Zanetti. Muy viejo. Se lleva ese balón con la mano Vieri. No dice nada del árbitro asistente. Arranca Vieri. Y Vieri que se hace un pin de Frank de Burr. Vaya empujón le ha dado. Balón de nuevo para Cristiano Zanetti. Ante él Xavi, el de Terrassa. Abelita de nuevo para el argentino Andrés Gulli. Ahí está Gulli. Entra en el uno contra uno con Frank de Burr. Ojo a la pena máxima. El centro balón que rebota en Frank Esparner. Es el tercero favorable al Inter. Saque de esquina. Minuto 28 para 29 de juego de esta segunda parte. En San Siro, en el Giuseppe Meaccia. Inter de Milan 0. Fútbol Club Barcelona 0. Cuarta jornada. Segunda fase Liga de Campeones 2002-2003. Ahí está calentando el portugués Sergio Conceisao. Bien, pronunciamos. El ex del Bayern de Múnich, Patrick Anderson. Pues si puedo, ahí será su debut en partido oficial. Ojo, ahí al centro el rebate. Eso es saque de portería. Sí, sí. Ha arrematado Cristiano Zanetti. Parecía que había arrematado a placer. Me parece que ahí se ha dado cuenta Rado Mirantic. Que le hace falta la figura de Cocu. Si no puede estar Cocu en otro jugador. Yo creo que ahora, si sale Anderson, se va a quedar Anderson. Un poco y ol. Y Frank de Burr por delante de la defensa. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Cambiar a un centrocampista. Y más con la entrada de Conceisao. Que va a ganar potencia y velocidad el Inter por la banda derecha de su ataque. Puyol para Reisiger. El envío largo de Michael Reisiger. Buscando ahí a Kluivert. Corta ahí Fabio Cannavaro. Sin fallo hasta el momento Cannavaro. Balón para Zanetti. Diviacho. Con terreno por delante. Todavía Diviacho. Habilita a Zanetti. Ahí está Zanetti. Tocando en corto para Martins. Todavía Zanetti. El centro de Zanetti. Ha tocado Puyol. Providencial. Balón que recupera Kaiska Mendieta. Envía ese balón Mendieta. Buscando de nuevo a Patrick Kluivert. Vámonos. Vámonos. Balón para Saviola. Saviola ante el paraguayo Camarra. Todavía Saviola. Saviola para Kluivert. No ha recuperado ahí Cannavaro. Lástima. Saque. Para el portero del Inter de Milán. 30 minutos de juego de esta segunda parte. 15 más la conclu... Más el alargue. Empate a cero. Ojo ahí al bote. Han chocado ahí Frank y Puyol. Han chocado ahí Frank y Puyol. Y Michael Reisiger quemando el balón fuera. Vaya choque ahí de trenes y de cabezas. Nos duele solo de verlo. Imagínense al amigo Carlos Puyol. El jugador nacido en la Pobla de Segur. La provincia de Lleida. Vaya un controlazo. Vaya un controlazo. Pues parece que tiene una brecha en la cabeza. Ya recordamos hace dos temporadas. En el partido entre el Milan y el FC Barcelona. Un encontronazo también terrorífico entre Philippe Cocu y Manu Petit. Vaya ahí. El pobre Petit. Acabó con una auténtica carretera comercial en la frente. Pero luego se ha ido jugando con la cabeza vendada. Vamos a ver si Puyol estará en condiciones de continuar sobre el terreno del juego. Porque puede haber quedado absolutamente groggy y se lo llevan. No puede seguir. Pues menudo partido desgraciado. Eso puede ser pómulo. Porque primero Cocu que se ha lesionado. Desconocemos la gravedad de la lesión del capitán azulgrana. Y ahora que más que nunca se justifica el cambio en la entrada de Anderson. Sí. Pero en este caso será por un central. Por Puyol. Y Anderson es central, obviamente. Y no olvidemos que Anderson... Pues lleva un buen golpe ahí en la frente también, Frank de Burre. Lleva ahí en... Pero insistimos que Anderson jugará su primer partido oficial en más de un año. Afortunadamente Puyol sale... Pide el cambio, pide el cambio Puyol. Está medio mareado el hombre. Este es Sergio Conceisao. Vamos a ver quién es el hombre sustituido en el Inter de Milán. Se retira el argentino Andrés Gulli. Y efectivamente va a entrar Patrick Jonas Anderson. Se ha recuperado la verticalidad. Le dice al doctor Pruna, no me agobies más. No tiene brecha, no. Lo que ha quedado es absolutamente grogui. Ya, pero hay que ir con cuidado a este tipo de golpes. Por el peligro no se habla. El peligro es cuando han pasado 24 horas. Es que ahora mismo Puyol parece como un boxeador, ¿eh? Un típico boxeador que... Le acaba de hacer un caos técnico. Fíjense que ya tiene hinchado el párpado derecho. Eso puede ser una fractura de pómulo tremenda. Esperemos que... Esperemos equivocarnos. Entra Anderson. Por lo tanto, no cambia el dibujo. Toca Kluivert. Ponen ya efectuados los tres cambios. Fútbol Club Barcelona. Y también el Inter. Por lo tanto, en el ladargue. Ojo ahí a Mieri. Fuera de juego de nuevo de Christian Mieri. Aquí el Barça tiene un problema, entre comillas, en el centro de la defensa. Es que Anderson, que es un magnífico defensa central marcador, no tiene la velocidad de Puyol. Martins, claro, pero nos imaginamos que el Inter, en los últimos instantes, irá subiendo cada vez más arriba y será aquello más bombear balones. Y ahí Anderson... Ahí sí, ahí se damos. Sí que es más alto ahí. Y si marca en el marcaje individual, concretamente a Christian Mieri, pues puede ser una buena solución, en efecto. Seis fueras de juego. Ninguno en Barcelona. Yo diría que de esos seis, por lo menos cinco de Mieri. Sin duda. Balón para Francesco Toldo. Supongo que el señor Meyer alargará el partido, pues yo calculo que entre cuatro y cinco minutos, aproximadamente. Balón para Fabio Cannavaro. El envío de Cannavaro para Francesco Toldo. La presión ahí del pibe. Ha rechazado Toldo. No llega ahí Caisca Mendieta. El envío largo buscando a Martins. Y ahí está con la cabeza Patrick Jonas Anderson. Combinando con Oscar Roberto del Tito Bonano. Dos fichajes de la pasada temporada, tanto Anderson como Bonano. Toca Kluiver. Buena la combinación con el pibe. Apertura ahí hacia Juan Román Riquelme. Gabri. Román. Gabri. Mendieta. De primera para Xavi. Con terreno por delante el de Tarraza. Abilita ahí a Kluiver. Tocando también de cara de primera buscando a Tiago Mota. Vamos a ver el centro de Tiago Mota. Lástima rebota ahí en Javier Zanetti. Con miratela sobre Michael Reisiger. Problemas ahí para Reisiger. Alóndero para Gaisca Mendieta. Abilita arriba. No llega Kluiver. Sí que llega el napolitano Cannavaro. Valón que puede rebañar ahí Martins. Sergio Conceisao, el portugués. Cristiano Zanetti. Todavía Zanetti. Morfeo. Muy bien puesto ahí el Barcelona. Sergio Conceisao. Ante el Xavi. Todavía Conceisao. La combinación con Javier Zanetti. Zanetti con el portugués. Un hombre que centra de maravilla. Ahí está ese buen centro. El rechace a cargo de Frank de Boer. Valón de rebota para Zanetti. Fuera de juego de Conceisao. Vaya pedrada que le ha avanzado Zanetti al jugador portugués. Por lo tanto recupera balón en ataque fútbol del Club Barcelona. Y no era fuera de juego. Otro que se come. No era fuera de juego. Fíjense que mal puesto. Pues en línea además está delante. Además está en línea con los jugadores que rompían el fuera de juego. Que es algo que no entiendo. Cómo puede haber sancionado eso el árbitro auxiliar. Sin comentarios. Bebida refrescante de cola. Fenomenal fresquito. No está fijo ahí para mostrarla. Bien. Minuto 36 para 37. Román. Riquelme. Mendieta. Xavi. Muy largo ahí para Sabiola. Balón directamente para Toledo. Bien haría el Barcelona en seguir arañando segundos al crono. Y ahí el cuarto árbitro que toma nota. Cayó una botella de Coca-Cola. Minuto 35 junto al árbitro asistente. Y ya hemos metido el anuncio, ¿no? Ya hemos metido el anuncio. Y son 100.000 francos suizos para el Inter de Milán. Resumadamente. Lanzamiento de Zanetti. Balón para Martins. Dibiaio. Martins. Le viene ese balón muy encima a Martins. Balón que recupera Mota. Hay que perder balones ahí. No, no. Y ahora hay que controlar, controlar y controlar. Asegurar el pase. Lanzamiento largo de Frank de Boer. Buen pase sobre el pibe. El pibe que toca hacia atrás buscando a Riquelme. Riquelme que llega tarde. Pero la buena colocación de Riquelme provoca esa nueva recuperación de balón por parte del Barcelona. Juega Gaisca Mendieta. Acaba rechazando Pascuale. Pero bien rechazado ahí directamente para Gabri. Puede marcar el Barcelona. Ahí está Riquelme. Mendieta. En horizontal puede combinar con Mota. Le han pillado a contrapía a Thiago Mota. Viene ahí Rey Siguero y resuelve ante Sergio Conceisao. Lanzamiento de banda. Esos balones son muy peligrosos. Cuando son situaciones fáciles lo que hay que hacer es asegurar. Ahí está el señor Giovanni Trapattoni. Y aquí a la izquierda de sus imágenes Gabriel Batistuta. Falta clara ahí de Sergio Conceisao sobre Thiago Mota. La verdad es que viendo el partido sería muy, muy, muy injusto que el Barça encajase un gol y se dejase escapar. El punto que de momento es importante. Colocaría al Barcelona con 10 puntos. Con 7 se quedaría Inter de Milán ahora mismo. Lógicamente el Inter muy pendiente. El que podría ser el tercero en discordia. El Newcastle. Palón directamente para... Francesco Toldo. El Barcelona con un empate. Haga lo que hagan. Bayer Leverkusen y Newcastle no está clasificado matemáticamente ni como primero ni como segundo. Un dato que hay que dejar muy claro a esta hora. Con una victoria sí. Pero con un empate con 10 puntos no está todavía matemáticamente clasificado. Buena la acción de Saviola. Cae al suelo. Falta de Morfeo. Y podría ser tarjeta. Eso sí es tarcartulina amarilla. Sería la segunda para Morfeo. Pues no creo que se atreva Ursmeyer. Pues debería de ser. Debería de ser la segunda amarilla. Porque ahí se desentiende el balón. El balón estaba a dos metros. Eso es de amarilla clara. Pues no habrá amarilla. Y Morfeo seguirá sobre el terreno de juego. Ahí está. En fin. Arbitraje huefo puro y duro. Camino del minuto 40. Lantamiento de Riquelme. Kluiver que cae al suelo. Ahí no ha pasado nada. La entrada de Gamarra. Y balón para Francesco Toldo. Cinco minutos más lo que ha dado el árbitro. Insistimos. Que añadirá un mínimo de cuatro minutos. Llega el momento más delicado del partido. Sí, sí. Porque ahí sí que ya no hay tiempo de reacción posible. El rechace de Savi. Balón para el pibe. Allá va el pibe. Kluiver en fuera de juego. Todavía el pibe. Están todos muy juntitos. Balón para Riquelme. Juega Gabri. Recibe Gabri dentro del área. Ahí está Gabri. De nuevo vuelve a hacer la de antes. Quiso resolver Gabri. Quizás en esta ocasión no le quedaba más remedio. Porque estaba Kluiver muy atrasado y venía muy forzado Gabri. Venía ese balón muy arriba. Era muy difícil haber contactado. Tampoco levantó la cabeza para ver quién estaba en posición de recibir el pase. Pero bueno, por lo menos metemos el miedo del cuerpo al Inter. Es importante. Jugando de nuevo Javier Zametti. Balón para Giovanni Pascuale. El envío de Pascuale resbala Anderson. Resbala también Martins. Balón de nuevo para Pascuale. Deja salir el balón. Lanzamiento lateral para Inter de Milán. 41 minutos de juego. Segunda parte. Corta ahí perfectamente Anderson. Balón para Mendieta. Habilita a Saviola. Saviola para Riquelme. Riquelme que busca de nuevo al pibe. Ahí está el pibe combinando con Kluiver. Estaba corriendo de espaldas al balón Patrick Kluiver. Zametti. Pascuale. Cristiano Zametti. Ojo ahí a la penetración de Martins. Corta bien ahí Anderson. Es lanzamiento de banda favorable al Inter de Milán. No tiene razón Martins en quejarse porque Anderson toca claramente al balón. Eso es fuera de banda. Lanzamiento pues lateral para Giovanni Pascuale. Buscando ahí a Martins. Corta bien ahí. Ahora falta clara de Martins sobre Anderson. No pita nada el árbitro. Luego lanzamiento lateral junto al banderín de córner para Pascuale. El hombre que sustituye al colombiano Córdoba. Balón de hermoso para Martins. Qué bien ahí Riquelme resolviendo ahí. Bien resuelto ahí por Juan Román Riquelme. Balón para Gamarra. Fabio Cannavaro. Vuelga de nuevo a la olla Cannavaro. Toca bien y sin problemas de nuevo para Mendieta. Qué está haciendo de Icocú en estos adección ahí. Sabió a la punto está de robarle la cartera a Gamarra. Recupera Riquelme. Queda corto el pase de Riquelme. Balón para Pascuale. Para Cristiano Zanetti. De nuevo por el centro. Buscando a Vieri. Tocando para Martins. Corta y Anderson. Y recupera de nuevo Gabri. Buena la acción de Gabri. Cae al suelo. Falta clara de Cristiano Zanetti. Bien Gabri inteligente. Forzando la falta. Arañando segundos al cronómetro. Bueno. El Barcelona se va a quedar con las 11 victorias. No podrá conseguir la duodécima. Bueno. Aún queda tiempo. Son 12 partidos sin perder. Que también es una marca importante. Sí. Aunque no suponga ningún récord. Kluiver. Rifa ese balón sobre Morfeo. En el medio largo de Cannavaro. Toca a Vieri. La anticipación de Anderson. Recupera a Gaisca Mendieta. Balón para Thiago Mota. Espérate que el Barcelona todavía es capaz de ganar. Balón para Kluiver. Se deshace de la cosa del Cristiano Zanetti. Todavía Kluiver por la derecha. Saviola. Ahí aguanta muy bien Kluiver. Le hace un bocadillo. Falta. Ahí puede venir el gol. Ahí puede venir el gol del Barcelona. Ahí tiene un buen especial. Bueno. Tiene tres buenos especialistas. Como Riquelme. Está Xavi. Exacto. Y está Mendieta. Y Frank Deburg. Tiene tres, cuatro buenos lanzadores. Aunque no olvidemos que en Liga Estatal el Barça no ha marcado ningún gol de falta de directa. Sí lo ha hecho y lo hizo Mendieta en la Liga de Campeones. Ante el Brujas. Efectivamente. El balón que queda a unos 26 metros aproximadamente. Metro arriba, metro abajo. Quizás más metro arriba. Minuto 44 y medio. Está muy lejos ahí. Yo creo que a lo mejor sería intentar una jugada ensayada. Vaya. Frank Deburg también con sangre. Pues deja abierta. Y ahí sí que no puede seguir. Como no. Porque cierran la herida rápido. Como no cierran la herida rápido efectivamente. Afrontará con Diezo que queda de partido. Ahí las manos milagrosas de Ángel Muro. Ojo ahí. Está. Tiene que demorar el lanzamiento de la falta el máximo posible de tiempo el Barcelona. Ahora tienen que ser listos los jugadores de Rodo Mirantic. A ver. El oficio. Tienen que seguir reclamando barrera. Ahí está Xavi. Enorme. Ahí está Xavi reclamando barrera. Enorme. Muy bien. Muy bien. Para intentar cortar la hemorragia lo antes posible de Frank Deburg. Sí señor. Pidiendo barrera. Ojo que también puede intentar Lomota. Enrique Almel que lanza. Muy flojito ese balón. Es córner. Vamos a ver. No, no. Esa que de por día. Ha resbalado Riquel. Mala suerte. Ha resbalado a la hora de golpear ese balón. No, no. No era córner. Pues no ha ido muy lejos. En cualquier caso era un poco colocado. Hay que ponerle rápidamente ahí tirita. Tirita. Una tirita rápido. Tiene que salir Frank Deburg. Esas situaciones sí que son peligrosas. Menos mal que hoy los itineraba encuadrada. Ahí está lo que te decía David. Cinco minutos de prolongación. Cinco minutos de prolongación. Ya es tarde. El Barça ahora a jugar con calma. A jugar con cabeza. Ahí está Frank Deburg. Lo entiendo es porque no le han puesto un esparabrapo o algo para impedir que se reproduzca la hemorragia. Pero bueno. Que no nos pille el toro. Que no nos pille el toro. Pero bueno. En fin. Es igual. Son cosas nuestras. El lanzamiento de banda de Juan Román Riquelme. Favorable al FC Barcelona. Balón para Gabri. Vamos a ver si en esos cinco minutos el Barcelona todavía tiene la diosa fortuna que le sonríe. Que consigue los tres puntos. Eso sí que clasificaría matemáticamente. El Inter se quedaría con seis. Ya imposible que ni Bayern Leverkusen ni Newcastle ni el propio Inter llegasen ahí. Balón de Kluivert buscando a Riquelme. El rebote ahí favorece al jugador argentino Gamarra hacia Francesco Toldo. El rechace en largo de Toldo. Es decir, nos iremos al minuto 50 de partido. Balón para Anderson. Falta de Anderson sobre el pequeño Martins. La mano en la cabecita para que el chaval no se haga daño. Para que no se caiga de espaldas el muchacho. Ha subido la cabeza así conmigo, con cariño. Ha aguantado bien ahí. Lo justo para desequilibrar en el salto. Muy listo también Anderson. Este es Luigi Tibiaggio. Ojo que no hay tiempo a recuperación en caso de que ahora el Barcelona o el Inter encaje en goles. Bueno, Barcelona el empate es un buen marcador. El lanzamiento de la falta. El rechace en la frontal de Patrick Kluivert. Balón dividido para Javier Zanetti. Cannavaro. En el río con la zurda de Cannavaro arriba. Corta de nuevo Thiago Mota. Faltan tres minutos para que esto acabe en San Siro en el Giuseppe Meacha. Juega Domenico Morfeo. Zanetti. Golpea ese balón. Zanetti. Recupera ahí Reisiger. Balón para Mota. Sale ese balón. Saque de banda. Sale ese balón. Saque de banda favorable a Inter de Milán. La verdad es que independientemente del marcador final, pase lo que pase en estos últimos dos minutos en medio de partido. Hay que ensalzar el partido serio, con oficio, profesional del FC Barcelona. Espera, espera. Juega Vieri. Le da con la uña a Vieri. Le dio con la uña a Cristian Vieri. No llega el Xuvani Pascuale. Lanzamiento de banda para el FC Barcelona. Dos y medio de la prolongación. A pesar de las bajas que son importantes, notables, muy importantes en el Inter, no nos engañemos en resistir en un campo italiano. Es siempre meritorio. Juega. El Inter tiene buenos jugadores ahí sobre el terreno de juego. Juega Kluivert sobre Saviola. Saviola buena la combinación sobre Gaisca-Mendieta. El envío de Mendieta buscando ahí a Saviola. Cortado bien Zanetti. Morfeo. Sergio Conceisao. Cristiano Zanetti. De nuevo para Sergio Conceisao. Corta y muy bien, sin falta Reisiger. Lanzamiento de banda. Favorable a Inter de Milán. De nuevo Javier Zanetti. Minuto y medio para la conclusión del partido, amigos telespectadores. Pues ojo ahí de nuevo a Zanetti que se echa el equipo a la espalda. Pivota sobre sí mismo. La combinación con Carlos Gamarra. El envío de Gamarra toca a Bieri. El rechace de Reisiger. Ha esperado el fallo Kluivert de Zanetti. Este no se ha producido. Balón que de nuevo recupera a Domenico Morfeo. El público muy enfadado con su equipo. Balón para Fabio Cannavaro. Golpea arriba Cannavaro. El rechace de Anderson. Y el buen control de Saviola. El pibe combina con Gabri. Un minuto. Arranca Gabri ahí. Presionado, perseguido por Martins. Todavía arranca Gabri. Vamos Gabri. La combinación sobre Kluivert. Quien va por la izquierda no va nadie. De tacón para Saviola. Puede recuperar Kluivert. Mota. Mendieta. Xavi. Ese balón que se puede quedar en medio. Muy bien. Se anticipa Riquelme a Tibia. Puede lanzar desde ahí Juan Román Riquelme. Puede lanzar desde ahí. No. Combina con Kluivert. Abre juego Kluivert. Posición. Fuera de juego de Gabri. Y eso puede ser cartulina amarilla para Gabri. Pues sí. Cartulina amarilla para Gabri. Cartulina tonta. Pérdida deliberada de tiempo. Es el único jugador de Barcelona que ahora mismo está con tarjeta del rechazo de juego. La vieron Cocu y Puyol. Ambos han tenido que... Si fuera de juego, claro. Se cumple ya el tiempo reglamentario. El lanzamiento que va a ser de Francesco Toldo. Todavía va a arañar un poquito más Urschmeyer. El rechace a cargo de Anderson. Balón de nuevo para Gabri. Riquelme. De nuevo Gabri. Esto se acaba. Esto se acaba. Esto se acaba. Esto se acabó.